Recetas para compartir con la comadre. Hoy cocinamos crema de apio. Sofríe en aceite y mantequilla los apios, papas y cebollas. Agrega sal, pimienta, ajo con perejil y adobo a la comadre. Añade agua, tápalo y deja cocinar. Licúa los ingredientes y lista para disfrutar. Sabor nuestro. Sabor la comadre.